El arte surge de abajo Como Radio Popular Buenas noches, bienvenidos Primer programa de Notifuxal En el aire de AM1090 Y así de esta forma vamos a estar repitiendo Todo lo que dejó el Fuxal este fin de semana Pero, como no podía ser de otra manera La voz del señor Héctor Gandolfo Así de esta forma comienza El primer programa de Notifuxal en la red En el aire de AM1090 Comenzamos el primer programa de Notifuxal En la red, en el aire de Radio Popular Vamos a estar hablando de todo lo que dejó La selección argentina, tanto en la Copa América Como lo que se viene en la palabra Autorizada de su técnico, Diego Justosi Vamos a estar compartiendo Toda la información que dejó el Fuxal En AFA, tanto en Primera División En Segunda y en Tercera Vamos a tener el bloque Dedicado al Club Libertadores de San Cristóbal El Matador, que es cada día más grande Para contactarte Con todo el equipo de Notifuxal en la red Nos podés ubicar a través del Facebook Nos buscás como Notifuxal en la red Sino por Twitter Arroba Notifuxal O en nuestra página oficial Donde vas a poder ver nuestros comentarios Editoriales, videos e informes Que es Notifuxal en la red .com.ar También nos podés seguir por Radio1090.com.ar Así, de esta forma De esta manera Y solamente Por medio de la voz De Alejandro Ninín Arranca el primer programa En el aire De Radio Popular AM1090 De Notifuxal En la red Bueno, buenas noches Señor Héctor Gandolfo ¿Qué tal? El estereotipo fuxalero El gordo con bermudas blancas Toda sucia Y el otro que vino Con la indumentaria deportiva Porque ahora encima No podemos decir Que venimos vestidos desnudos Como decíamos en otro momento Y además le agrego un detalle Que es importante Si bien este Es nuestro primer programa Y nos vamos acomodando De a poquito Recordando que la operación Esta idea es sagra Que nos da una mano Salud grande Aguante los Ramones Aguante los Ramones Nos tenemos que ir Aclimatando con este nuevo estudio Con, bueno Con la operación técnica Y todos los detalles Que significa estar En una nueva radio Y además por aire Sí, no La verdad que Me perdí en la escalera Ya para que sea una idea Ya estaba perdido No, la verdad que Muy lindo Muy a gusto Verdaderamente Bueno, les recuerdo Que nos están filmando Lo digo porque Tiene los pelos en cualquier lado Por si se quiere arreglar un poco Ya no puede venir Más en ojotas Y en bermudas sucias Las blancas Le digo cámbiesela Porque lo van a estar Mirando por internet Hoy me traje Las famosas zapatillas De lona No vamos a decir la marca Que me hará nadie Pero hoy traje La famosa de lona Esa que se usan tanto En los barrios Punta la goma Usted ha tenido Me parece alguna vez Si le parece Viene hablado de Fuxal Si a usted le parece Si no lo dejamos Para otro momento No, no Espere que quiero decir Un reto más Perfecto No, porque aparte Me gusta la camiseta que traje Vio que de Iniesta Sí Iniesta es en realidad Sí, sí La de Fuxal La del Barcelona Sí, sí, sí El primo es este Bien Arrancamos el fin de semana Con todo lo que dejó Una nueva fecha Del Fuxal de AFA Más precisamente Con la tercera fecha El gran triunfo Del Cuervo De San Lorenzo del Mauro Que venció 4 a 3 a Kimberley En el inicio De lo que es Este torneo clausura Decir que iba ganando 4 a 0 en el primer tiempo Y que terminó 4 a 3 sobre el final Que lo termina remontando Casi ahí empatando El campeón El actual campeón Del Fuxal argentino Me estoy refiriendo A Kimberley El Celeste no pudo empatarlo Y fue triunfo Para el Cuervo Por 4 a 3 Empezamos a analizar Y a reflexionar El Fuxal de AFA Esta tercera fecha De clausura Recordando que hubo Partidos postergados Porque se había jugado La Copa América Esta Copa América Que ganó La selección argentina La que dirige Diego Giustosi En la final Cuenciendo 4 a 1 A Paraguay Que arrancó Con un triunfo También por el mismo resultado 4 a 1 Frente a la República De Chile Y que después Estaría también Igualando Perdón 3 a 3 Contra Paraguay Y perdió 4 a 2 Frente a Perú El partido clave Para mí Fue el que dejó La goleada 5 a 1 Frente a Ecuador Pero no me quiero ir Ya por las ramas Porque estábamos hablando De lo que había dejado La tercera fecha Del Fuxal de AFA Y retomando Lo que dejó Esta Copa América Y sin olvidarme También Que está entrenando La Sud-20 Ya en el predio de AFA Pero que mejor Que hablar con Diego Giustosi Con el técnico De la selección Campeona de América Diego buenas noches ¿Cómo andás? Hola Buenas noches Para todos Bueno Diego Ya empezó Comenzaron Los entrenamientos De la Sud-20 La semana que viene Hoy Fueron todos Estudios médicos Ahora Perfecto Bueno La semana que viene Arrancamos Bueno Pero queremos hablar Porque te gané la apuesta Le tenía una fe ciega Le tenía una fe ciega La verdad Que por este equipo Porque Transpiran la camiseta Estos jugadores Habremos lo que dejó El campeonato ganado Obtenido Por la selección En Ecuador Y contame Las sensaciones De haber quedado Con este nuevo título Para nuestro país Si La verdad Que bueno O sea A ver Yo creo que cualquier Deportista Que ama su deporte O lo que sea Transpiran la camiseta Lo que pasa Que bueno Hay que saber Transpirarla O sea En el sentido Que hay que saber Correr Correr Corre todo el mundo Si Pero bueno La verdad Que estos chicos La verdad Que se relligieron De hombres En este torneo Si Estuvimos maduros Porque vivimos momentos Anormales O no acostumbrados A vivir Pasamos momentos malos Y los últimos tres partidos Creo que Arrosamos la perfección Y nos adaptamos A un montón De circunstancias Que nosotros No estamos acostumbrados Fueron de menor a mayor Mismo En algunas declaraciones Previas Al comienzo De esta Copa América Había dicho que El rendimiento O el nivel Era aceptable Con el cual Llegaban a disputar En Puerto Viejo En Ecuador Este campeonato ¿Qué fue lo clave? ¿El partido Contra Ecuador? ¿Dónde estuvo la clave Para terminar En ese nivel alto Que vos decís? Si A ver Los jugadores No es que llegaron mal Lo que pasa Que Bueno Pasaron muchas cosas Previas al torneo Que no Fueron normales Tuvo mucho cambio De fechas Porque eran partidos Claves Que se definían La apertura Y no tuve Por una semana entera No entrené Tuvimos nada más Que dos semanas De preparación Que son muy pocas Cuando todos los rivales Tenían dos o tres meses Después De esos últimos dos días Tuvimos que ser estudios médicos Pasaron un montón de cosas Que realmente No nos hicieron llegar De la mejor forma Después No es que Estamos jugando mal Y terminamos jugando bien Es que realmente Nos tuvimos que adaptar A una cancha Totalmente chiquita Donde realmente Cuatro metros de largo Por dos de ancho Es un montón En nuestro deporte Y nos costó adaptarnos A eso Tuvimos que variar Un montón de cosas Y después El hecho de que Nos encontramos con rivales Que nos plantean partidos Realmente Muy amarrento O sea Defendiendo muy abajo Pegándole para arriba La pelota Sin querer jugar Y la verdad Que estamos acostumbrados Y tenemos características De jugadores Para romper Ese tipo de sistemas Nos cuesta un mundo Y bueno No hay que llegar A algún resultado Inesperado Como el de Perú Y bueno A partir de ahí Entendimos Cómo jugar esos partidos Entendimos Cómo jugar una cancha Realmente No podíamos practicar Nuestro juego Y bueno Nos adoptamos Porque te digo Que estuvimos muy maduros Y que realmente Los jugadores Demostraron ser Ser hombres De verdad Recordando lo que fueron Los amistosos En Villalaniata Contra Uruguay ¿Les jugaron la selección Parecido Como contra esos partidos? Sí Exacto La verdad que No jugaron exactamente igual Rivales Que no quiero O sea A ver Lo mismo que Normalmente Historicamente Se le planteó A Brasil Sí Todos los equipos Lo plantearon a nosotros Lo que pasa Que bueno Nosotros Tenemos otro tipo De características De jugadores No estamos acostumbrados Y bueno La verdad que Hay que empezar A trabajar mucho Esas cosas Porque si los rivales Cada vez Los tienen más Cinco días No lo respetan mucho Y realmente Salen solo A defender Y a que le hagamos Lo menos cantidad Ahora es posible Diego Diego ¿Qué tal? Buenas noches Sector Gandolfo Lo saluda Quería preguntarle En qué partido Ustedes ya No digo que se hayan Sentido campeones Pero ¿Cuál fue el partido Que bueno Los hizo pensar Que podrían llegar A cosas importantes? No A ver No hubo un partido Nosotros ya fuimos Al torneo Sabiendo de que Éramos candidatos Y que Que podíamos ganarlo Después Durante el torneo Entendimos que Que teníamos que Variar algunas cosas Y no estábamos Complicados Y bueno Un poco lo que te decía Antes Normalmente El tipo de torneos Termina el torneo Y tener la típica Cusa O la típica declaración De que nos adaptamos A la cancha Que la cancha Nos ayudaba O que los rivales Nos prendían Un sistema de juego Que nos complicaba En cambio No nos quedamos Con eso Nos adaptamos Supimos Resolver Esos inconvenientes Y después Partido a partido Que fuimos pasando Nada Fuimos dándonos cuenta De un montón de cosas Que teníamos que hacer Y bueno Y capaz el partido Con Brasil Fue un poco El partido Que Realmente Te marca Porque sabes Que es el rival A vencer Una vez que Te sacas En Sino Brasil El resto Si no Cambias la cabeza Y Y Y Y entendés La competitividad Al punto justo Ya depende Más de vos Que del rival Todos los jugadores Todo el cuerpo técnico Entendió a la perfección Que cada partido Era una final ¿No? Fue por eso también Que se quedaron Con el título Y sí Es así Yo siempre digo lo mismo Si nosotros competimos Al 101% De los entrenamientos Sería inútil Si no un partido De relajarse Ya sea Aguante del partido O durante el partido Entonces Nosotros tenemos Esta manera De competir Así entiendo yo El deporte Y bueno Prefiero entrenamientos De 20 minutos Al 101% Que entran entre Dos horas Al 60 Entonces Con esa mentalidad Ya no es automático Dar el 100% A veces también El rival juega Y te permite A veces Darlo de la mejor manera Otras no Pero la verdad Que creo que En el complejo Hicimos un gran torneo Y Diego Dígame Este título Que han obtenido De calibre internacional ¿Le da a ustedes También O por lo menos Se pone la vara Más alta Habida cuenta Que ahora Bueno Tiene que defender También el título La conquista obtenida ¿Usted lo siente así? ¿O siempre tiene La vara alta? Sí La verdad que Fuimos nosotros mismos Un poco Los que Los que Nos planteamos Ser protagonistas En los torneos Y salir a ganar Y no importa el rival Fuimos nosotros Que nos autoconvencimos Es más Hasta veces Hasta recibimos críticas Porque Cuando vamos a Europa Parece como que Ellos juegan Contra los campeones Y realmente Somos nosotros Como contra los campeones Pero Pero bueno A ver Planteando el Brasil No fue mal Porque jugamos Cuatro torneos Ganamos tres Jugamos cinco veces Contra el Brasil Y ganamos tres Perdimos dos Es una idea De sentirse fuerte De no sentirse Inferior a nadie Pero bueno También es una presión Bonita Porque hoy También a veces Mi causa gracia Cuando Cuando dice Bueno Argentina Empató Y no jugó bien Y realmente Generaste Seguinte En situaciones De gols claras Y Mi causa gracia Porque si Que significa Empatar Significa jugar mal Para nada Creo que Pero bueno Argentina ahora Está mal acostumbrando A la gente Que Que gana Y que gana O que gana Jugando bien Y bueno Es una presión Positiva Porque si te lo exigen Es porque saben Que lo podés dar Pensando ya En lo que se viene Que son las eliminatorias ¿Cómo viste El nivel De los rivales De Brasil De Uruguay De Paraguay Sí En ese sentido Fue muy bueno Porque todos los rivales Fueron Con el top De los jugadores Al 100% Brasil Habrá ido Un 50 60% Tendrán 4 o 5 jugadores Afuera Que van a traer En el resto Te van a ir Completo Así que Se han tenido Las conclusiones Vimos realmente A todo Te vuelvo a repetir Y tenemos que tener En la cabeza Saber Que 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 planteamiento No van a hacer Los rivales Porque Ya juegan Contra Argentina De la misma manera Que juegan Contra Brasil Así que también A nivel táctico Uno saca buenas Conclusiones Y bueno Se va a hacer Un torneo complicado Brasil Colombia Paraguay Uruguay Venezuela Chile Que mejoró Esos son equipos Que Que si no tenés Un buen día Te van a complicar La vida Porque ya no pasó Con el Guay No pasó con Perú ¿Cuándo vuelven A los entrenamientos? Pensando ya En lo que Las eliminatorias No La idea es Ahora todavía Queda La Argentina Queda la Copa Argentina Y queda Todo el clausura Así que También a los jugadores Los exprimimos bastante Durante este año Así que bueno La idea es Que los jugadores Se queden en su club Yo Tengo la idea De irme De irme para Europa A ver los jugadores En noviembre Perfecto Y arrancaremos O sea El programa Todo armado Arrancaremos El 4 de enero Para hacer Con los jugadores De Argentina Más sparring Y los jugadores De Europa Llegarán Dos semanas antes Para el torneo Perfecto Bien Todo clarísimo Ya la selección Comienza De a poquito A organizarse Pensando En la eliminatoria Diego Como siempre Te agradecemos Mucho Por este contacto Por poder Hablar Con vos Y contento Junto a ustedes Por este triunfo Tenido por la selección Sí Muchas gracias Por los saludos Que son siempre Están siempre apoyando Al deporte Y a nosotros Por más que ganemos O perdamos Y eso está muy bien Así que Un placer Hablar con ustedes Es mío Y muchas gracias Por todo Un abrazo grande Un abrazo Saludos Bien Ahí se iba la palabra Del técnico De la selección nacional La recientemente Campeona de América Diego Justozi Exactamente Gran título Con todo lo que dijo Sí La verdad que sí Porque si bien La selección argentina Llegó en condición De candidata Bueno Después es que reflejaron La cancha Ya te diste vuelta Me da la sensación De que ya Porque antes De la Copa América Decía que los amistosos Argentinos No habían jugado bien Es que la verdad No, no, no A ver Es que es cierto No habían jugado bien Estoy pensando Que lo que dijo Diego recién Que no lo quise interrumpir Fue dedicado para vos Es más Me sonó el teléfono No, no Pero más allá de eso Hay que decir que sí La selección argentina Los amistosos No habían dado bien Le había costado ¿Pero por qué? Te digo lo que dijo Diego Porque había empatado Y había generado 15 situaciones de gol No, no había tenido Buen volumen de juego No, vamos a ser justos No había tenido Mucho volumen de juego Más que en el partido Contra Uruguay Pero claro La selección argentina Va a ser candidata En el futsal En el futbol once ¿Por qué? Porque la idiosincrasia De la nación Hace que el equipo Valle al frente Ahora Después Hay que mantener Los resultados Y hay que Bueno Equiparar Y por lo menos Justificar Esa postura De candidato En la cancha Esta selección Sigan a la Copa América No sé si te quedó claro Sí Salió campeón Entendés la diferencia No vamos a entrar En polémica Pero Entendés que los jugadores No están aburguesados Esto, ¿no? No están aburguesados Exactamente Evidentemente El no tener Tanto contacto Con Con la fantasía Hace que estén Más pegados A la realidad Está bien Tendemos que volver A lo que dejó El futsal De fin de semana De la tercera fecha Del clausura Pensando en el triunfo De San Lorenzo Y de Kimberley Si te parece Sí Vamos a A la primera tanda Nos vamos escuchando Andrés Calamaro Nadie se ha leído de aquí Vale Ella colecciona Hombres así Los superbes De que vino por mí Me vi clavado En una cruz Y dije Nadie sale Vivo de aquí Me guarda Me metí Era una forma De caminar Era solamente Verte pasar Eso es Meterse en problemas Jugar de un Dios No es para mí Nadie sale Vivo de aquí Si nunca más Te vuelvo a ver Si no vengo Más por aquí No te preocupes Vas a encontrar A otros así Vienen detrás de mí Y queríamos salir Y queríamos entrar Y no se podía Ni respirar Esta vez Lo dijiste Por mí Nadie sale Vivo de aquí 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 Seguimos en Notifuxal Lo metemos a hablar Lo que dejó El comienzo La tercera fecha del torneo clausura Pensando que se había postergado Por distintos partidos Que se estaba jugando La Copa América Exactamente ¿Considís conmigo Que fue un matacazo El triunfo de San Lorenzo 4-3 sobre Kimberley? Y sí Más que nada Teniendo en cuenta Que Kimberley Es el equipo Que está defendiendo El título Así que sí Que haya arrancado Con el pie izquierdo Bueno Marca también a las claras No digo que se haya relajado Pero de alguna forma U otra No empezaron a todo ritmo Digamos Pensando que La fecha número 3 Va a estar cerrando En apenas Algunos minutos Instantes Cuando termine el partido Que están jugando Quinquela Martín Entre Boca Y Villalaneta Si les parece bien Repasamos los resultados Que dejaron este fin de semana De Futsal de Afro Pero como no Vamos a repasar entonces El triunfo En condición de visitante De Loma Futsal Ante River Play Por 5 tantos Por 5 tantos Contra 3 Empate en 1 Entre Caballito Y Racing Club De Llaneda Gran triunfo De Braica Ante el porvenir En condición de local Por 9 tantos Contra 1 El triunfo Lo dicho anteriormente De la escuadra Azulgrana Me estoy refiriendo A San Lorenzo Que le ganó 4 a 3 A Kimberley En condición de visitante Otro que sumó A 3 Fuera de su casa Fue América del Sud Que le ganó 8 a 4 A Arsenal En San Andí Pinocho Derrotó en su casa Por 4 tantos Contra 1 A Estrella de Maldonado Lo dicho Boca y Villarañata Están jugando su partido 17 de agosto Le ganó a Glorias Por 4 tantos Contra 2 Y empate en 5 Entre Barraca Central Y Banfield Bien Recordando que Boca Está por comenzar A disputar Este nuevo torneo Clausura Que todavía no ha jugado Y que lo va a estar haciendo Contra Villarañata Ojalá que jueguen Un partido Como el último Que protagonizaron Estos dos equipos Que están jugando Su Copa Libertadores Pensemos los partidos Que ya se han enfrentado En el año Porque lo hicieron Por Copa Libertadores Y por el Campeonato Y por el Campeonato Apertura El del Campeonato Apertura Me acuerdo Fuimos a cubrir ese encuentro 5 a 5 Que bueno El aspirante a presidente Me estoy refiriendo A Daniel Scioli Actualmente gobernador Había estado en el banco No había sumado minutos Bien Repasamos la tabla De posiciones Si les parece bien No me quiero olvidar De Pinocho Los tres partidos Que jugó Lo ganó Exactamente Puntaje ideal Para la escuadra de Pinocho 9 puntos Son los que suman Y es por eso que es El único líder Que tiene esta tabla De posiciones Cuando van jugadas Tres fechas Le sigue Hebraica América del Sud Racing Banfield Y el Porvenir Con 4 unidades Estrella de Boedo Loma Futsal 17 de Agosto San Lorenzo Y Villa Lañata Suman 3 Barranca Central Caballito Y River Play Un punto Cierra la tabla Boca Kimberley Glorias Y Arsenal Que no han tenido unidades En el caso de la escuadra De Sandy Los tres partidos Que jugó Porque estaba con El fixture al día Arsenal Perdido los tres Así que Para nada prometedor El comienzo Del equipo sureño No es lo mismo En el caso de Lomas Que suma En la tabla de promedios Por el gran triunfo Frente arriba de Play Si exactamente Si a usted le parece bien Y comenzamos a hablar Lo que dejaron Los resultados De la vigésima fecha Si digo bien La fecha número 20 Exactamente De la segunda división Del Futsal de Afro Este torneo Que no se frena Es calendario largo Si es anual El campeonato General de la Madrid Cayó en devoto Ante Nueva Chicago Por cinco tantos Contra dos Y ahí te parás Porque fue el primer triunfo Del Torito En el campeonato Y de visitante Encima Si la verdad Si tuvo que esperar Veinte partidos El Toro de Matadoros Para poder sumar De tres Bueno de todas formas No deja el fondo De la tabla Así que bueno Va a tener que seguir sumando Para poder llegar A los dieciséis puntos O por lo menos Los restantes ocho Que le separan De Villa Modelo Pero yo vamos a estar Repasando la tabla Vale Continuando con los resultados De la fecha número 20 Ferrocarril Oeste Empató ante Chacarita Por cuatro a cuatro Gran triunfo también De Estrella de Maldonado Ante Nueva Estrella Por dos a cero No es común Que en el futsal de hoy Un equipo no marque Así que todo un dato Unión Espeleta Le ganó a Juvencia En condición de visitante Por cuatro tantos Contra uno Jorge Ñubri Otro que sumó A domicilio Le ganó a Villa Modelo Por seis a cinco Empate en Villa Lynch Ante el único líder Que tiene la categoría Me estoy refiriendo Independiente La Guay Urquiza Y el Rojo de Avellaneda Empataron uno a uno En uno de los clásicos Que tuvo la jornada Argentino Junior Le ganó a Platense Por cinco tantos Contra dos Y Huracán de Parque De Los Patricios Empató cuatro a cuatro Ante el alma fuerte De Charlie Fernández Los resultados De la fecha número 20 Que viene de capa caída Que ya no lidera Ni estar cerca de la punta Más precisamente Quedó a nueve Independiente Me estoy hablando Del equipo de Charlie Fernández De alma fuerte Exactamente Están jugando Morón Y Parque La tercera Terminó siete a cuatro Fue el triunfo Para el Gallito Y ya está Jugando la primera división Digo porque De ese partido Depende también Lo que va a suceder En los primeros puertos De esta tabla De la segunda división Y un Social Parque Que tiene que sumar a tres Para que Independiente No se le vaya Aparte Teniendo en cuenta Que en esta fecha Independiente Relegó puntos Dos por así decirlo Por así decirlo Porque en bandón Ante la Guay Urquiza De alguna forma u otra Si bien la Guay También está peleando Se encuentra tercero En la discordia En la discusión Digamos por la obtención Del título Bueno Hay que decir Que es un buen momento Para que Social Parque Se acerca un poquito más Al rojo de Avellaneda Repasamos la tabla ¿Le parece? Bien Independiente El único líder De la competencia Tiene 45 unidades Le sigue Social Parque Que como bien dijiste Anteriormente Está jugando Su partido correspondiente Por la fecha número 20 Ante Morón El equipo de Parque Tiene 40 Lo actualizamos Hasta el momento Parciales Este resultado De Parque 2 Morón 0 Está ganando entonces Social Parque Ante Morón En condición de Vicente Por dos tanto contra cero De esta manera El equipo de Parque 43 unidades Pero el partido Está terminado La Guayurquiza entonces 39 unidades Salma Fuerte Y Jorge Ñume Y suman 36 Argentino Junior 35 Tras haber ganado El clásico en la jornada Nueva Estrella Y Juvencia Suman 32 Huracán De Parque de los Patricios 31 Un poquito más abajo Morón Que lo dicho Está perdiendo de Parque Por dos tantos contra cero En el oeste Suma 26 Uniones Pereta 25 Ferrocarril Oeste General La Madrid Y Platón Se suman 21 Chacarita Y Estrella de Maldonado 20 Cierra la tabla Villa Modelo Con 16 Y último en el certamen Nueva Chicago Con 8 unidades Que pudo sumar a 3 Por primera vez En el campeonato El partido de la fecha Que al final Le terminó dando resultados Fue el empate Del líder De este campeonato Independiente Que de visitante Igualó 1 a 1 Frente a la Guay Recordando que La primera fecha Que estos partidos Estos equipos Se enfrentaron Fue el triunfo de la Guay Y la había sacado El invicto El rojo de Avellaneda Con esta igualdad Se quedan 45 puntos Y Parque se acerca Ahora con este triunfo Parcial sobre Morón A 43 Le pone picante De alguna forma El equipo de Parque Al campeonato Está lindo el campeonato Porque se está definiendo Entre estos dos Independiente Y Social Parque Ya más atrás Quedó el más fuerte Porque en gran parte De este torneo Estuvieron a los tres Cabeza a cabeza Exactamente Y en algún momento También de la competencia Estuvo Jorge Newber Y metió en la discusión Y ahora en las últimas fechas Se sumó Un La Guay Urquiza Que evidentemente Está haciendo bien las cosas No pudo descontarle puntos A Independiente Este fin de semana Terminaron empatando Pero me da la impresión Que la participación Del equipo de Villa Lynch Es decididamente interesante Recordá que pueden leer Todos los artículos Relacionados a la primera división Segunda división O tercera también De Fuxal de AFA En www.notifuxal.com Ya hoy mismo Subimos todos los resultados Y la tabla de posiciones Cómo no ¿Qué le parece este campeonato? ¿El mejor de los tres? Sí Sí, sí O sea, coincido que es El torneo más parejo Pero Y aparte también Me gusta la envergadura De los equipos Porque Hay equipos como Platense Como La Madrid Como Ferro Como Morón Huracán Argentinos Bueno, Chicago Que si bien está de capa caída Es un equipo de renombre Digo Independiente En relación a la primera división Que yo creo que va a quedar Entre los mismos de siempre Pinocho Boca O Kimberley Sí, Kimberley Tal vez algún batacazo Que pueda llegar a dar San Lorenzo Tal vez algún batacazo Que es América del Sur Que arrancó bien Sí Pero no va a ser Como están grabando este programa A mí me gustaría escuchar Sus batacazos Si es que tiene alguno Sí, sí, sí San Lorenzo Podría ser también América del Sur Me la jugo más por América del Sur En el caso del batacazo O la sorpresa del torneo Pero coincido que finalmente va a ser Bueno, que más tarde o más temprano La discusión va a ser siempre la misma Boca Kimberley Pinocho Tal vez se sume River En algún momento del campeonato Pero sí coincido que es La competencia más pareja Primero porque es un torneo largo Lo que le da la ventaja Al torneo largo Es que uno Pudo haber empezado mal Pero sumando Por cuatro o cinco partidos seguidos Bueno De alguna forma se mete en la discusión Hablando de torneos largos Arrancó la fecha Se jugó la fecha Mejor dicho La fecha número dieciocho Del torneo de tercera División del Fuxal de AFA Que hubo La verdad Todas sorpresas Perdió a Atlanta Por si hablamos De la zona B Pero sigue puntero Dos a uno Frente a las Heras Sigue puntero Pero a cuatro Ya de Chupanqui Quedó con cuarenta y dos unidades Cedido por El equipo de Lugano Por treinta y ocho Está a cuatro puntos En la zona A Bomberos tiene cuarenta y uno Y Alvear Que tiene que jugar Tiene treinta y ocho Repasamos los resultados Si a usted le parece bien Si me parece perfecto Vamos a repasar entonces Los resultados De la fecha número dieciocho De la tercera división Del Fuxal de AFA Los muchachos Empataron en condición de local Ante Gimnasia y Grima de la Plata Por cinco a cinco Comunicaciones Derrotó seis a cuatro A San Martín de Bursaco Si seis a cuatro De local El gran trufo del cartero Que bueno encontrarse Con los tres puntos Es que aparte Sumó a tres En agronomía Que es todo un dato Más que nada Teniendo en cuenta Que le había costado Un poquito Si bien el rendimiento Era bueno No le estaban contando A la mano el resultado Bueno finalmente Pudieron sumar a tres En su casa Gran triunfo también De Cultural de Sarandí Por siete tantos Contra uno Ante la ULAM Triunfo también A domicilio De Juventud de Tapiales Por cuatro tantos Contra tres Ante el Talar El triunfo Lo mencionaba anteriormente De Las Heras Ante Atlanta El único líder Que tiene la zona B Por dos tantos Contra uno Villa Argentina Le ganó En su casa A JJ Turquiza Por cuatro tantos Contra dos Don Bosco cayó Con treinta y ocho Por el lado De la zona B El único líder Sigue siendo bomberos Con cuarenta y unidades Y Alvear Que debe jugar su partido Todavía Suma treinta y ocho Pero esta competencia También es larga También es larga Y es pareja Porque usted fíjese Que los primeros puestos Bueno están repartidos No es que el primero que está Le sacó diez puntos De diferencia el segundo No y además son varios Los equipos que se prenden Para disputar Por los dos ascensos Por zona El primero y el segundo Y mismo también Si repasamos la zona B Para ir un poquito Para atrás Independiente Con cuarenta y cinco unidades Está a seis puntos Nada más De La Guadalquiza Que tiene treinta y nueve Es decir No es que es inalcanzable Para el equipo de Villalinch Está bien Independiente está seguro Está firme Está ganando los partidos Que tiene que ganar Si bien se le escapó La oportunidad a La Guadalquiza Con este empate Pero digo Bueno Puede alcanzarlo Si le parece bien Vamos a la otra tanda Cuando venimos Ya nos metemos a hablar Del Libertadores de San Cristóbal Que es uno de los equipos Que está peleando en el Fuxal En otras ligas ¿Qué tiene ganas de escuchar? Lo que a usted le guste Rock entonces Vale A cielo abierto Puedo pensar Prender un fuego Y trabajar Otra vez Es mi ley Extraer el mineral Así es la tierra Donde nací El duende blanco Está esperando por mí Y lo vi Pero sé Que está ahí 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 ¿De dónde viene? I don't know ¿A dónde va? I don't know Es hilarante Ilegal I don't know ¿De dónde viene? I don't know ¿A dónde va? I don't know En el silencio, en el natuario, en el silencio. En el silencio, en el silencio. Ya estoy afuera, no volveré. La primavera, esperaré. Hace frío por acá y no voy a despertar lejos del monte de acero. La primavera, esperaré. 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 Seguimos en Notifuxal. Recién estábamos hablando y analizando de que dejaron los distintos partidos que se jugaron del Fuxal de AFA. Y hablamos de esta segunda división, está en contacto con nosotros Silvio Chisinos, el técnico independiente del puntero de este campeonato de la segunda división de Fuxal de AFA. Silvio, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, no soy el técnico, soy delegado de AFA. Bueno, el delegado de AFA, está bien, te agradecemos igual el habernos atendido, queríamos hablar con alguien independiente, Silvio. ¿Cómo te va, Silvio, bien? ¿Contento por cómo va llevando el campeonato del rojo de Avellaneda? Sí, no, la verdad muy bien. La verdad que hicimos un grupo muy lindo, en la parte técnica, en la parte directiva, jugadores. La verdad que se está trabajando para ascender. Vamos a ver qué nave para el distinto. ¿El empate terminó sirviendo frente a la UAY el fin de semana? Porque el primer partido lo habían perdido. Sí, la verdad que sí. Fue igual, fue un partido muy duro. Ganamos 1 a 0, bueno, se empatró, le podíamos haber ganado, le podíamos haber perdido. Esto es fútbol y, bueno, la verdad que, bueno, es un punto para cada uno. Parque está ganando el partido frente al Deportivo Morón, se queda a dos puntos nada más independientes. ¿La presión en el equipo la va a sentir? ¿Cómo lo ves, vos? Sí, son todos finales. A partir de ahora nos quedan todos finales. A los tres equipos que quieren ascender van a ser todos iguales. O sea, ahora no. Por ahí es el último donde puede ganar el primero, es todo, viste. Sí, muy parejo. Es todo muy difícil. La verdad que hay una presión para todos. Pero bueno, todo es, viste, usar la cabeza para pensar cada partido. Silvio, ¿qué tal? Buenas noches. Héctor Gándolfo, lo saluda. Buenas noches. Quería preguntarle, porque antes estábamos hablando con Inín y, bueno, decíamos que para nosotros la segunda división de AFA es el torneo más parejo de las tres que tiene justamente la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Usted coincide con esto? ¿Lo ve más parejo a otras divisionales? Para mí era más difícil. Porque cuando vos llegás a primera tenés que tratar de mantenerte. Imagínate que hay equipos que son monstruos. Y, bueno, pero llegar a eso es un tipo de expresión entre los partidos. Vos podés ganar, como dije anteriormente, un partido que está arriba, pero podés perder con el último que está en la tabla. La verdad que son dos partidos muy difíciles. Y, bueno, creo que no. No es solamente para Independiente, sino para todos los equipos que están en la B. Silvio, ¿empieza a sentir que Independiente está ganando, o por lo menos no pierde, en las canchas, donde un equipo, si aspira a salir campeón, no tiene que perder justamente? Sí, lo que pasa es que el equipo está formado de tal manera, ya con el cuerpo técnico y los jugadores mentalizados, a que tienen que ascender. Entonces ya entran con una mentalidad ganadora, según mi criterio. Tuvimos pensamientos. De todo, la verdad, es una unión terrible. Los chicos salen contentos porque escuchan música antes de salir a jugar. Van divirtiéndose. Después pueden salir bien o pueden salir mal, pero lo importante es eso, que se divierten. O sea, esto es un juego, no hay que nunca olvidarse. Y la verdad que los chicos salen re contentos. Y después, bueno, aprecian el partido. Eso todo cambia. Pero la verdad que es un grupo humano espectacular. Silvio, la última de mi parte. El sábado se juega el Clásico de Avellaneda entre el Rojo y la Academia. ¿Se imagina un Clásico o un Derby de Avellaneda el año que viene para el futsal? Sí, sí. Sí, es lo que estamos esperando. Sí, es lo que estamos esperando. La verdad que, bueno, Independiente tiene que ascender. Y espero que Racing no se vaya a la vez que está comprometido con el promedio. Ojalá que... Yo le deseo que se quede por esto, porque así hay otro Clásico en la Primera División, si Dios quiere. Silvio, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? No, por favor. Muchas gracias por esto. Buenas noches. Bien, ahí se iba el representante, el delegado principal de Independiente de Avellaneda, analizando y reflexionando junto con nosotros este pasar de Independiente que lo tiene en la cima de la tabla. Muy leal la declaración, ¿no? Esa última que dijo con respecto a que no quiere que Racing descienda para que el año que viene puedan jugar el Clásico. ¿Por qué? Porque otro... A ver, no sé si será hincha Independiente, ¿no? Pero digo, otra persona muy allegada del club, si se quiere. Sí. Sí, por no decir hincha. ¿Qué te voy a decir? No, que se vayan a ver otro equipo, nosotros ascendemos y estamos de fiesta. No, queremos ascender nosotros, que ellos se queden y jugar el derbi el año que viene. Bien, también recalcaba la igualdad frente a la Guay Urquiza el fin de semana, que son puntos... Ahí coincido con ustedes, raro que coincida, pero ahí coincido que son puntos que uno tiene que obtener para poder llegar a mantenerse a la cima del campeonato. Sí. Antes de ir a la tanda... Si le parece vendemos algo, porque desde que arrancó el programa no lo hemos hablado. No, está muy bien. No, antes de ir a la tanda vamos a decir M&L, los mejores lubricantes, los mejores precios también, atención y estaciones de servicio. Para todo aquel que quiera ir a contactarse, pueden llamar al 15-22-20-34-42, 15-22-20-34-42, o aquellos que tengan el Nextel, 7-8-4-15-9-3. Bien, repáselo de vuelta. 7-8-4-15-9-3. El que escribió esto seguramente no habrá terminado el primario. Vamos a la tanda. Dale, tanda. A cielo abierto puedo pensar Prender un fuego Me dicen el matador, nací en barroja Club Libertadores de San Cristóbal, Constitución 2345. Está abierta la inscripción de martes a jueves, 20 horas, futsal femenino, futsal infantil y futsal masculino. El matador de San Cristóbal es cada día más grande. Bien, seguimos en Notifuxal. Héctor me mata. Escuchame. Pero bueno, vamos a seguir hablando de lo que dejó Libertadores este fin de semana Y a poquito, si hablamos del futsal femenino, del matador, va encontrando el rumbo en este campeonato de Bafi. Por el lado de FFUA, fue derrota frente a Chacomus, 9-2 en primera, triunfo en tercera 5-2, en cuarta 7-3 y en quinta 9-5. Eso es lo que tiene que ver a la Federación de Futsal de Buenos Aires. El sábado hubo Futsal Infantil en Constitución 2345, en el cual Libertadores se enfrentó a los amigos en las categorías 2003, 2004, 2005 y 2006. Eso es lo que tiene que ver con el Fútbol Infantil. Así que, si hablamos de las actividades del matador, Futsal Femenino, Futsal Masculino y Fútbol Infantil, como recién lo decía Héctor Gandolfo, apenas en este bloque, de que te podés acercar a jugar a estas actividades en Constitución 2345 y no te olvides de contactar al profesor Carlos al 1561982917. ¡Ah, oh, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! lo que suena, son panas, me atrapan, me alcanzan, me alcanzan, no existe, mi corto, canta, no callan. Matador, Matador, la cana te busca Matador, Matador, Matador La caba te deja Matador, Matador Matador, 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 Matador Seguimos en Notifuxal, disculpen la desprolijidad de la desorganización Nuestro primer programa en AM1090 Estamos en el bloque dedicado a Libertadores de San Cristóbal Y está en contacto Juan Carlos con nosotros para hablar del Matador Juanca, ¿cómo andás? Buenas noches Hola, buenas noches, ¿cómo andás Alejandro? Bien, Juanca, organizando todo lo que tiene que ver con este primer programa de Notifuxal en AM1090 Y estábamos hablando casualmente de este bloque destinado a El Matador Contame cómo está la vida institucional de Cluce Que es un hombre de mucho trabajo, que estás dedicado a Fulsos, el presidente de Libertadores Que arrancaron jugando el sábado fútbol infantil Y que después el domingo jugaron fuxal femenino y también fuxal masculino ¿Cómo vas viendo las distintas disciplinas en las cuales aborda Libertadores de San Cristóbal? Bueno, muy bien, primero con un gran crecimiento Primero hablamos del fútbol infantil Nosotros seguimos probando jugadores Los martes y jueves a partir de las 18 horas De categoría 2000 hasta categoría 2004 Y con un crecimiento bastante continuado Después tenemos fútbol femenino para las chicas Los martes y jueves a las 20 horas Cada vez son más las chicas que se van incorporando al fútbol femenino Y por último tenemos Fefuga Todas las tiras Que jugamos en Fefuga ¿Cómo viste los partidos frente a Chascomús? Sacándole la primera que no jugaron bien tuvieron un mal día Porque la verdad que venían bastante bien Pero digo, las más chiquitas Muy bien la quinta Un gran trabajo La categoría de la quinta que viene marchando puntera en el campeonato Después la tercera también un lindo partido No sé cómo lo viste vos La tercera bastante bien Creo que fue la que mejor jugó de la jornada de este fin de semana Después la cuarta Después la cuarta también un gran repunte Ahora un gran trabajo que está haciendo Coco No sé cómo lo viste vos El trabajo de Cocos es excelente El de Matías Larrechar también con las chicas El de Carlos también Me parece perfecto el trabajo que están llevando Por el fucsal femenino Y también por el fucsal masculino Lo que sí Lo que estoy viendo Es que las lesiones quizás un poco perjudicaron A la primera del Matador Por eso perdieron frente a Chascomús Pero creo que si Si contás que tanto Sí, ya hemos como seis lesionados Pero bueno Los chicos que van entrando Están tratando de De jugar lo mejor posible Y bueno, ya vamos a salir adelante Obvio, tal cual Confío plenamente que el equipo pueda Pueda salir adelante Está peleando ahí arriba En la zona regional De la Federación de Fucsal de Buenos Aires Tiene rivales complicados Pero creo que con el paso a paso Y a medida que vayan volviendo los lesionados Van a seguir peleando ahí arriba En esto coincidís vos conmigo Sí, yo creo que sí Que a medida que vayan volviendo lesionados Tenemos a muchos jugadores importantes En el equipo base Que están lesionados Pero bueno A medida que vayan volviendo Ya falta cada vez menos Vamos a ir mejorando Bueno, los pibes que entran Están dejando todo igual Por la camiseta Clarísimo, sí, tal cual Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches Héctor Gándolfo lo saluda ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo le va? Bien, por suerte, gracias Quería preguntarle Bueno, lo saco un poquito De la competencia En lo que es Fútbol Por un instante Nada más Después le vamos a ir preguntando Pero digo ¿Cómo ve la actividad social Que lleva a Libertadores? Bien, cada vez mejor Hay muchos padres Que ya están colaborando En distintas áreas También el trabajo Vienen haciendo varios chicos Varios jugadores Con divisiones infantiles También es importante Franco Pastrana Que está trabajando muchísimo Con los chicos de infantiles También para destacarlo Federico Vega Que ya tiene un trabajo En varias categorías de futsal Y en fin Hay mucha gente Que está ahora Se va a incorporar Alejandro Otri En alguna categoría de infantiles Y el trabajo Que vienen realizando Carlos y Matías Con el femenino También es importante Desde el profesionalismo Con todos los profes Y con todos los colaboradores Bueno, también orientan Un club Que, bueno Lo decía nuestra artística ¿No? Es cada día más grande ¿Están así? Sí, cada día Vamos creciendo más Por suerte También tenemos El preparador físico Carlos Russo Que también nos está dando La mano bárbara Y con respecto A la federación de FFU Bueno, más allá De la participación De Libertadores ¿Cómo ve usted La federación justamente? ¿La liga? ¿La competencia en sí? Bueno, vemos Bastante crecimiento También de la liga Cada vez se está Expandiendo más En distintas provincias Y bien, bien Está muy bien organizado Muy bien Estamos muy contentos Bien, Juanca A seguir trabajando Por El Matador Por Libertadores De San Cristóbal Que viene cada día Más y creciendo A pasos agigantados Te agradecemos mucho Por esta comunicación En nuestro primer programa En AM1090 Te mando un abrazo grande Sí, le deseo Muchos éxitos Con el programa Y la verdad Que está saliendo muy bien Muchas gracias Un abrazo grande Muchas gracias Hasta luego Bien, ahí se iba la palabra Del presidente Libertadores De San Cristóbal Uno de los clubes Que apoyan Nuestro trabajo ¿A usted qué le parece? Sí, sí Sí, sí, sí La verdad que lo apoyo bastante Y aparte también Alimenta bastante Lo que es el futsal En general Porque verdaderamente Juega muy bien Despliga Un buen juego No sabía Algo por lo menos Lo que mejor Donde mejor juegan Es en cancha De medias grandes ¿Como pasó en comunicaciones? Claro, exactamente Más allá de que El primer partido Que fue un partidazo Contra Máximo Pasta Máximo Pasta Sí, sí Pero creo que el futsal Donde mejor se ve Aplicado Es en cancha De medias grandes Y también Me da la impresión Que bueno También está creciendo mucho En lo social Había cuenta que también Le está dando mucha cabida También Por el tema Del futsal Tanto femenino O masculino Entonces De alguna forma u otra Alimenta también La categoría En cuanto a FFUBA Le da un cierto ápice De profesionalismo Por parte de Libertadores Si hablamos de Libertadores La Federación de FFUBA De Buenos Aires El 14 de septiembre El lunes que viene Va a haber un evento solidario Que une al futsal La cruzada del futsal Por los damnificados Por la inundación Se va a jugar un partido Entre el selectivo De FFUBA Y de AFA En la cancha de ahí Parque Lomas En el cual le van a participar Todos los clubes Ligados a la Federación De FFUBA De Buenos Aires Y a la Asociación De Fútbol Argentino FFUBA Va a estar ligado A esta cruzada Se va a juntar Lavandina Y Agua Mineral Para ayudar A todos los damnificados De la zona de Hechas Comús El Rancho Belgrano Así que me imagino Que usted va a ir Por supuesto Eso lo descarto Iremos Iremos El lunes que viene ¿A qué hora? ¿Se sabe? A las 20 horas A las 20 horas Bueno Vamos a tener el programa A las 22 Pero llegamos Llegamos bien Lo último móvil ¿No? Obvio Ah bueno Por supuesto Eso es lo que tiene que ver ¿Para los viáticos? Pero eso Descuéntelo Descuéntelo La última vez Que jugó Fuzal Un fin de semana Porque yo estaba esperando Que usted me diga No Pero el lunes Capaz que entreno Y lo que pasa Es que ahora Estoy medio complicado Eso de entrenar Entre la merienda De la tarde La cena Que la tengo que adelantar Un poquito el lunes Porque bueno Tenemos el programa No quiero llegar muy lleno Tampoco Porque no puedo ni hablar Si no No obvio Por supuesto Pero bueno Si hablamos de FFUBA No me quiero olvidar Que la división de honor Está liderando la fuente Del equipo de ahí De la zona sur De Provincia de Buenos Aires Que está cerca Casanova Que está cerca Villegas también Y que Fue derrota de GON El fin de semana Fue 7 a 6 Frente a Esteban Echeverría Un GON Un GON Que Se había armado Mejor Pero bueno Le costó en algunos partidos El equipo de Boedo Si Y perdió ahí Por la mínima También le faltó Un jugador muy importante El equipo que dirige Javi Froiz Pero bueno Que lidera La división de honor Hasta el momento La fuente Que también tiene que jugar Su partido Pacífico-Fuxal Que hay varios Que tienen que disputar Esta semana El jueves Va a haber Fuxal La Federación de Fuxal De Buenos Aires Van a jugar Entre La fuente Contra Esteban Echeverría Una fuente Una escuadra de Lanús Que cada vez Se asoma más O por lo menos Se empieza a tener Cada vez más impronta Esperemos que no lo mufe Pero bueno No bueno Pero ya hace varias fechas Que está puntero Eso Lo que tiene que ver Con la división de honor En la zona regional La zona regional 1 y 2 El que lidera Es Podestá Fuxal Que es perdido Frente al Gois De local 6 a 4 Gran triunfo de Albois Que lo ubica A dos puntos De que lidera Que sigue siendo Puntero de este campeonato Que es Podestá Fuxal Un All Bois Que desde que llegó A Fefuá Bueno Le había costado un poquito Sin embargo Ahora está empezando A encontrar resultados positivos Centro Juvenil También ganó El fin de semana Así que También se ubica En la tercera posición De esta división De esta zona regional Perdión De la Federación De Fuxal de Buenos Aires Y en la 2 Los que están También ahí peleando No me quiero olvidar De Muniz Que le hizo un partidazo Algo Que igualaron 9 a 9 Que estaba también Debutando Este fin de semana Estudiantes de Casero Que son los clubes Que se van sumando A esta Federación De Fuxal de Buenos Aires Si Un pinche de Casero Que también Hace poquito Llegó a la Federación Y bueno De alguna forma u otra Empieza a desplegar Todo su Su Fuxal Justamente Un equipo Que bueno Es de renombre Más que nada En la localidad Del 3 de Febrero Si En el lado La zona Que está el Matador Que está Libertadores De San Cristóbal Está liderando Fomento Y Avellaneda Avellaneda no pudo Postergó su partido Frente al Deportivo Español Pero el que lidera Es Fomento Después está seguido Avellaneda Después venía Libertadores Pero con el triunfo De Corrobalán Se fueron acomodando Entre los primeros puestos De esta zona Número 2 Regional De la Federación De Fuxal de Buenos Aires Se pone linda esa zona Como lo ve Todo muy parejo Exactamente Todas las zonas Son decididamente parejas Igual esta última Me parece que es La más interesante La más pareja En cuanto a puntos Y en cuanto a nivel También Porque no hay un equipo Que sobresalga En demasía Por sobre el resto En cuanto a despliegue De Fuxal Entonces me da la impresión Que la más pareja Es esta última Que me nombrabas Más que nada Por esto que te comentaba A levantarse el Libertadores Que un traspié no es caída Para nada Aparte un equipo Con tanta impronta Y que tiene mucho Fuxal Para demostrar Así que seguramente En la brevedad Se va a recuperar La última tanda Del ploma ¿Le parece bien? Nos vamos escuchando Justamente el tema De los Cadillac Dale Se están buscando Macadón Me dice en el Matador Los Cadillac Si hablamos de Matador Si hablamos de Matador Mis palabras matan No hace mucho tiempo Que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento Mera van a dar Matador, matador, ¿dónde está el matador? Matador, matador, matador Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusir en mano el pelo en mi tina Papapador, papapador La cana te busca matador, la cana te tiene matador Matador, matador, ¿dónde está el matador? Matador, matador Y también decir que auspició este programa ML Lubricantles El total, los mejores precios En Lubricantles, atención, Lubricentros Y estaciones de servicio, departamento de ventas Y para que te puedas comunicar Con Juan Carlos, lo puedes hacer al 15-22-20-34-42 15-22-20-34-42 Bien, se va yendo nuestro primer programa de Notifuxal por AM1090 Pasó rápido Pasó demasiado rápido Algo que haya dejado ahí sobre el tintero Sin olvidarnos que vamos a estar presentes el lunes que viene 14 de las 20 horas en Parque Lomas Para cubrir el evento solidario de esta cruzada de Fuxal Exactamente, ahí estaremos con toda la banda Bien, www.notifuxalenlared.com Para ver toda nuestra información Todas las noticias, todo lo que dejó este programa Sigo también por Facebook Nos buscás como Notifuxal en la red O en Twitter, arroba Notifuxal en la red Bien, el lunes que viene va a estar presente en nuestro programa Trataré Si llegara moto Perfecto, ¿va a venir con la misma remera? No, se la puede cambiar, la puede lavar si usted quiere No, tengo la suplente también para traer Bien, en AM1090 No, AM www.radio1090.com.ar Nos puede ver filmado Van a ver que nos reímos Que nos tentamos al aire Todos los múperes que hicimos hoy en nuestro primer programa Que la verdad que nos costó muchísimo Pero ahí nos van a poder ver por la filmación a través de la página de la radio Sí, pedimos disculpas por las caras Pero bueno Pedimos disculpas si fue nuestro primer programa Pero le gustó, le gustó La pasó bien, a gusto Me cae de ruido Bueno, dale Nos volvemos a encontrar el próximo lunes De las 20 horas Por AM1090 Radio Popular Esto fue Notifuxal en la red Esa pasión De caroce De la clínea延na De las 21 De las 22 Fedestas De la 20 horas